Ahora nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco nombró el sábado 21 nuevos cardenales. Entre ellos figuras clave en el Vaticano y en el campo, que ayudarán a implementar sus reformas y a cimentar su legado mientras entra en una nueva fase en la gestión de la Iglesia Católica. Algunos consideran una fase crucial. Francisco amplió aún más su influencia en el Colegio Cardenalicio, que algún día va a elegir a su sucesor. Casi tres cuartas partes de los llamados príncipes de la Iglesia en edad de votar deben sus capelos rojos al jesuita argentino. En sus instrucciones a los nuevos cardenales al inicio del servicio, Francisco dijo que su variedad y su diversidad geográfica va a servir a la Iglesia y que van a ser como músicos en una orquesta donde a veces deben tocar solos y otras veces tocar en conjunto. Con la ceremonia del sábado, Francisco ya ha nombrado a 99 de los 137 cardenales menores de 80 años y por lo tanto elegibles para votar en un futuro cónclave para elegir al siguiente Papa. No todos son protegidos del pontífice que repiten sus ideas. Muchos comparten el dar peso al aspecto pastoral en oposición a los doctrinarios que solían hacer referencia y nombrar a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Semejante proporción de cardenales designados por Francisco prácticamente asegura que un próximo Papa va a ser uno de ellos, lo que indica cierta continuidad en cuanto a las prioridades de la Iglesia Católica. De los cardenales en edad de votar, 52 llegan de países europeos, 39 son americanos y 24 provienen de Asia.